¡Hola, mi bunis! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Te Equivocas. Hoy día te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre My Disney Experience, la aplicación de Disney para los parques de Orlando. Así que si estás pensando viajar pronto o si es algo que te gustaría hacer en algún momento de la vida, pues ya te vas enterando, así que sigue viendo este video. ¡Hola! La aplicación que ha creado Disney para los parques de Disney en Orlando y es la mejor herramienta que puedes tener, no solo para planear, sino también para organizar tu viaje a los parques de Disney. Me parece que sí o sí necesitas tenerla en tu celular y desde ya saber qué cosas puedes hacer para sacarle provecho, porque yo ya he tenido la experiencia de ir a Disney en Orlando y no usar My Disney Experience y hay una gran, pero gran diferencia. Créeme, vale la pena. Así que ahorita te voy a decir todas las cosas que vas a poder hacer y en breve te voy a hacer como una guía turística por la aplicación para que te vayas familiarizando. Y si ya después de este video necesitas profundizar en algo, pues lo dejas en los comentarios. Con My Disney Experience, que en español significa Mi experiencia Disney, vas a poder hacer reservas para los parques, comprar tickets para los parques, hacer reservas en restaurantes dentro de cualquier parque en Disney World o también en Disney Spring, hacer órdenes móviles, usar Ginny o Ginny Plus y muchísimas, pero muchísimas cosas más. Se pueden hacer tantas cosas que realmente es importante que veas este video porque si no lo haces, te puede abrumar. Lo primero que sí o sí tienes que hacer es loguearte. Si no tienes una cuenta ya creada, pues créala ya. Luego sí o sí te recomiendo poner un método de pago, o sea una tarjeta, agregar una tarjeta de crédito porque te va a facilitar la vida en un montón de cosas. Un defecto de la aplicación que digo desde ahorita solamente funciona en inglés. Así que en inglés, amigo, y si no entiendes algo, traduces nomás. Entramos a Disney World. Se dice, welcome Kali Loli. Vamos a ir al home que está en la parte de abajo en la casita. Bueno, como ven, piensan y te van a dar una guía, recomendaciones. Yo te recomiendo siempre entrar porque van actualizando como nuevas reglas o cosas o recomendaciones o medidas de seguridad. En fin, cosas que pueden ir cambiando, sobre todo en estos tiempos COVID. Abajo puedes ver, por ejemplo, todos los parques. Se dice Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios y Animal Kingdom. Si tú seleccionas cada uno, puedes ver el Today's Show Times, que es como la agenda de shows del día por parque. Y también los horarios de los parques. Por ejemplo, si ponemos Park Hours, puedes ver por fecha. Si estás planeando una fecha en particular, pues ya puedes ir chequeando. Ok, Magic Kingdom a ese día abre a tal hora y cierra a tal hora. Porque a veces cambian los horarios. Luego, si bajas un poco más, pues hay noticias. En fin, le das Tap al Más. Y ahí te sale la lista de cosas que puedes hacer. La primera opción es Check Dining Availability. O sea, la disponibilidad para poder hacer una reserva en un restaurante. Te recomiendo hacer siempre estas cosas con tiempo, porque nunca hay sitio para comer donde quieres comer. Te pregunta Party for Three. Y de ahí, pues pones la fecha. Imagínate que nos vamos el 31. Mentira. Y escoges, no sé, pues, Dinner. Y de ahí te sale la lista de restaurantes. Y apuesto, escoges el que más te guste. Obviamente, haz tu investigación. Hay un montón de sitios bien bacanes y bien ricos. Aparte, hay Order Food. Lo vas a ver en los videos de los vlogs de Disney. Para que no se te pasen, pues, suscríbete al canal y activa la campana. Te lo recomiendo un montón. Así no pierdes tiempo pidiendo la comida cuando estás ahí. O sea, ya la pides por tu celular. Y cuando ya estás listo para comer, simplemente te la entregan y ya está. La orden se hace por acá. Pones Order Food. Escoges, obviamente, el lugar donde quieres comer, la comida. Pagas por el mismo teléfono. Por eso es importante que pongas tu tarjeta de crédito. Y ya. Es bien fácil. Funciona de maravilla. Otra cosa que están recién probando. Dice Shop in Store Now Testing. O sea, ahorita probando. Poder hacer compras desde aquí. Yo no lo he probado, pero pueden investigar. Te sale la lista de tiendas. Y la cosa es que, pues, me imagino que puedes comprar desde ahí. Otra cosa que puedes hacer aquí. Es que cuando estás en los parques, te van a ir tomando fotos los señores de Disney. Los cast members, creo que se le llama. Son fotos, obviamente, más profesionales. Y para que los encuentres al toque, te lo van a ir vinculando a tu Magic Band. En caso tengas. O a tu celular. Cada vez que te tomen la foto, te van guardando ahí. Y luego las vas a poder visualizar todas en esta parte de aquí. Luego está la pestaña de Buy Tickets and Passes. Es en caso quieras comprar. Acá te sale la opción para que compres por parque. O que compres el pase anual. Si es que vives en Estados Unidos. Me encantaría. Pero no. Simplemente sigues los pasos y al toque. Bueno, ahora por los tiempos COVID. Sí o sí tienes que hacer el Park Reservation. O sea, la reserva de parque. Ya no solamente compras tu entrada, sino reservas. Si te vas con un agente, esto lo hace el agente. Por ejemplo, nosotros viajamos con blog turista Disney. Ellos nos compraron los tickets. Y ellos nos hicieron la reserva de parque. Y la última parte es View My Genie Day and Tip Board. Que Genie, si no lo conoces, es una nueva herramienta que tienes dentro de My Disney Experience. Lo que hace es ir recomendándote cosas dentro del parque en el que te encuentres. Según tus intereses. O sea, te va a ir haciendo preguntas. Como que qué te gustan. Por ejemplo, a mí me gustan los villanos. Entonces me va a recomendar ciertas atracciones o ciertos shows. Dependiendo de que me gustan los villanos. Y te van a ir saliendo. Y es bravazo porque en función a eso puedes ir organizando tu día en el parque. Otra cosa que tiene es Genie Plus. Que no es lo mismo que el Genie a secas. El Genie Plus cuesta. Y lo que te permite es ingresar más rápido a las atracciones. Por ejemplo, quieres ir a Splash Mountain. Y con el Genie Plus sacas la hora a la que quieres entrar al Splash Mountain. También entras y recién cuando ya pasaste esa atracción es que vas a poder hacer tu siguiente reserva. Te tienes que organizar bien para poder sacarle provecho. Cuesta más o menos 15 dólares. Y también lo haces desde My Disney Experience. Vale la pena un montón en los días en los que hay mucha gente. Sobre todo en fechas así tipo feriados. Si pones en la lupita que está al lado derecho del home, o sea de la casita. Puedes ver las horas de espera de cada una de las atracciones en el parque en el que estás. Y puedes filtrar y cambiar dependiendo del parque que quieras pues la información. Es buenazo para poder organizar tu día en función a la cantidad de filas que hay. Ok, este está más lleno, este no. Entonces primero vamos aquí, después vamos aquí, después vamos aquí. Y así haces tu plan. Está por default en Magic Kingdom, pero si quieres cambiar de parque, pones filter. Escoges el parque al que quieres ir y apply y ya estás. Ahí puedes ir viendo cuánta cola hay en Rise of the Resistance. Y si hay algo que no encuentras, siempre está en la lupita en la que puedes tipear. Y de verdad que funciona demasiado bien la aplicación. Si le picas a las tres rayitas que están ahí a la derecha, te van a salir muchas de las cosas que ya revisamos y otras que todavía no. Aquí puedes ver también My Genie Day, los tickets and passes si es que has comprado. Planes futuros, si por ejemplo ya se te viene el viaje, pues te va a salir ahí. Si has hecho cuatro reservas de parque, te van a aparecer ahí. Y cualquier cosa que quieras que nosotros profundicemos, pues déjala en los comentarios. Espero que este video te haya servido como para darte un vistazo general de lo que es esta aplicación tan importante para poder disfrutar mucho más los parques de Disney en Orlando. Dale like al video si te gustó, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campana. Me vienen los vlogs en los parques de Disney que están bravazos, así que no te lo pierdas. Y ya nos vemos en el próximo video.